Vale, pues vamos a esto, a continuar por esta zona secundaria, donde lo dejamos. No he podido esquivar, no pasa nada. Ah, la pelaracha. Pelaracha no es que me importe mucho. Mira. Venga, por aquí. Lo sabemos de dicha siempre. Ah, sí. Un mando delante. Me lo estaba poniendo debajo y no, prefiero así. Y así puedo echarme más adelante yo mismo. Ahora el problema es acordarse de que era bueno con cada cual. Porque como me pasa un día sin jugar... Pues ahora... jaja. A ver. Aquí hay un cofrecito. Un cuarto espiritual. Y aquí que hay. Otro cofrecito. Desculpe, pero necesito que la pelaracha. Estas son malas tonas. No hay maldición en admitir tu descanso. Ya que no hay maldición en el maíz. No hay maldición en el maíz. Ahora me ponen nivel 80. ¿Amenaza 3? ¿Eso es un maíz? 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 Estral, se hago daño a todos, vamos a darle una obra pura, noble ataque, ya lo han tomado con este, hola Kenai Vaya, no han pasado nada, Estral, vale, alma en llamas, vale, sabía que me cargaba las cucarachas con eso Ahora, vamos a colar un poquito a Seth Tu, Pampa, cuánto le haces? 256 Y el Thimbulbenter este? Va, al caso hace lo mismo A ver, este cuánto le haría? No, es mejor físico normal Y tu, a ver, cura a Rudra A Rudra le tendría que volver a echar un furo seguramente Realmente todo vuelve a hacer el mismo daño aproximadamente Voy a colar a Rudra Tu ataca 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 En ese momento ahora, va, va, va colgando Vaya, me da mucha rabia que me falle y bueno hoy 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 es un guardián cita de un poco para curarte así guardias y date cura de ti mismo y tú quizá que también te cueres a ti mismo tío bien tío bien ¡Suscríbete al canal y activa la campanita en el canal y activa la campanita en el canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita en el canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita en el canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita en el canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita en el canal y activa la campanita en el canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita en el canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita en el canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita en el canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita en el canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita en el canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita en el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita en el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay que conformar su voz, que se lo digan a mí a él, que se lo digan a mí a él. Imagino que tendré que venir otra vez, tarde o temprano, más adelante. ¡Mierda! ¡Muchas gracias! No hay maldición en admitir tu falla. Ahora el tema es que me tengo que acordar de hacia dónde tenía que ir. ¿Castillo? Creo que no. Voy a ir a juego. Qué cosas. A lo mejor sí que es al castillo. Voy a ver. Hombre. Solo recuerdo a la rey Junko A ver, sí Claro, con Horus Metimos en la cárcel a un tipo Que parecía de los Scarlet Worms Y resulta que no Y Tails dijo que era uno de sus personajes favoritos ¿No? Pues entonces Es que se une al grupo Por lo tanto Imagino que Vale, no me dejan El emperador está ocupado en este momento Vuelve más tarde Gracias Si no puedo hablar con el emperador en persona De volver a uno de sus hombres Necesito encontrar a Horus Horus A ver, por aquí no sé A lo mejor está en el taller Están ajustándole las tuercas ¿No? Aquí no está Espera, ¿puedo dormir? En alguna cama de estas Esta era mi cama Bueno Sí ¿Te imaginas que hubieran puesto la música de Pokémon? Me caigo de espaldas, eh Si lo hubieran hecho O sea, me hago paz Me hago como una drag queen Cuando se tira así En los Playbacks En fin A ver Si está ¿Eh? ¿Has escuchado las últimas? ¿Hablas del muchacho de que Horus puso tras las rejas? Sí Parece que está involucrado con los Scarlet Wyrms Disculpa ¿Sabes dónde puedo encontrar a Horus? Necesito hablar con él inmediatamente Sheridan, señor Hace tanto tiempo que no lo teníamos Que no teníamos en Mistia El general debería estar en la prisión ahora mismo Está interrogando a un hombre Que arrestamos hace un par de noches Creemos que es un Wyrm Eso cuando usas el hechizo cura total Gracias por la información A la cárcel Bueno Tengo que decir que no te ves muy bien ¿La voz es alguna? ¿Por qué no me crees? No tengo nada que ver con los Wyrms Sabes que no saldrás de aquí Hasta que me des lo que necesito Mmm Eres un testarudo Estoy seguro de que tu escondite Está en algún lugar de la isla occidental Dime dónde Si cooperas El juez podría ser blando contigo Tengo bastante influencia con él ¿Un juicio? Pero No hice nada malo Te lo dije Te lo dije ¿Y si no está mintiendo Horus? Vamos viejo Escucha a tu amiga Sé que es una chica lista Viejo ¿Cómo te atreves? Soy un robot No tengo edad Bueno Es un ciborg Horus Al fin te encontramos Seth Doctor Risan Que los trae hasta aquí La capital Déjame explicarte Hay para rato con la explicación Pero bueno Supo que se la omitirán Mis condolencias Doctor Risan Gracias Mi padre fue un buen hombre Será recordado de esta manera Así que tu padre estaba estudiando Aplicaciones avanzadas De la energía de Oriolcon Si Los Genskis Quieren su investigación Así que secuestraron A mi esposa Y mis colegas Para usarlos como moneda de cambio Pero No puedo Si esta investigación Cayeran sus manos Condenaría al imperio Quizá todavia Ariacel Antes de que muriera Mi padre dijo Que deberían Tener sus Tener sus hallazgos Usenlos bien Rose Hay otro camino Gracias Hogarde estará honrado Entregas la investigación Atlas 2.0 Un gran salto adelante Para el imperio Estoy seguro Pero no es momento De celebraciones Tenemos una situación De rehenes Lo más probable Es que los Wires Se pongan en contacto pronto No hay tiempo que perder Tenemos que salvar a tu esposa Si Debemos actuar ahora Esto les va a llevar Mucho tiempo Bueno No es que tenga Nada mejor que hacer Pero un poco de privacidad Estaría bien ¿Quién es este sujeto? Mi nombre es Ferion Ocupación Detenido injustamente Por el momento Que gracioso Con orejitas de elfo Y todo lo que tiene Ya lo veremos ¿De qué se le acusa? Hace unas noches Estaba realizando Un patrullaje Con mi equipo Ese sinvergüenza Corría por un callejón Y perdió algo Una insignia De los Scarlet Wyrms Pero ya te lo dije Esa insignia no es mía Entonces ¿Dónde la conseguiste? Yo ¡Ah! ¡No soy un Scarlet Wyrm! Muy bien amigo Eso Eso No soy el impostor En el Among Us Porque no lo soy Confía en mí No soy el impostor El mismo argumento Señor Ferion Yo estoy con los buenos Bueno Puede que haya tomado Algo De uno O dos bolsillos Pero no soy un asesino Joder Eso no es justo ¿En qué estás pensando? Mister dijo Que todos los Wyrms Que hemos logrado Capturar hasta ahora Se suicidaron Con una cápsula De veneno Si fuese uno de ellos Ya debería haber hecho lo mismo ¡Ey pelirrojo! ¡Te amo hombre! ¡Quién quiera que seas! ¡Te amo! ¡Ay qué mono! No tenía idea De que los Wyrms Fueran tan malvados Pero si tiene un punto Pero tiene un punto ¿No? Señor Vanguard ¿Estás seguro de eso Seth? Entonces ¿Por qué llevaba Una de las insignias? Es una larga historia Aunque se cuentan mejor En un bar Bueno ¿Por qué no vamos Al cielo exterior? Tiene una nueva mesera Es una No tan rápido Ferion Apuesto a que tienes Mucho que decirnos aquí ¡No vamos! ¡Déjenme ir! ¿Qué es lo que? ¡Ah! Dijeron que iban A cazar algunos Wyrms ¿No? Bueno amigos míos Yo también estoy En esa misma cacería Bueno No es como si En realidad Los estuviésemos cazando Solo Debemos hallar Una persona Pero ya sabes No hay necesidad De detalles En cualquier caso Resulta que sé Donde está Su escondite En Lepizoa Te burlas de mí Acabo de decir Que su cuartel general Está en la isla Occidental Hace unos minutos Sí Pero nunca dijiste Que la entrada Está en las ruinas De la antigua ciudad Merton Espera ¿Cómo sabes eso? Te lo dije He estado siguiendo A esos bastardos Por años Seguirlos a la entrada Fue sencillo Entrar a hurtadillas No tanto Los demás Puede Pero eso en concreto No es mío La única manera De llegar a los rehenes Antes de que sea Muy tarde Es entrar Sin causar Mucho alboroto ¿Saben? Podría ayudar Con eso Si me liberan Y por cierto Mencioné que estoy Buscando a alguien ¿No? Sí, claro No confío en ti Pues yo tampoco Pero ¿Podemos permitir Nos pedir esta oportunidad? Esta podría ser La mejor opción Que tengamos ¿Qué piensas tu sed? No podemos confiar en él Podríamos caer En una emboscada Pero si no lo hacemos ¿Cómo vamos a encontrar La entrada al escondite? Entregámoslo con nosotros Armémonos Un equipo de Armaremos Un equipo de rescate E iremos a salvar A Rose Y a los colegas De Neon también De acuerdo Pero como hablas Por él Ferion será tu responsabilidad Cualquier error Que cometas Será culpa tuya ¿Estás seguro de esto? Es la única manera De llevarle Lucha A esos Llevarle lucha A esos criminales Ya veo ¿Escuchaste eso Ferion? Estás bajo la custodia De Sheridan ahora Tenemos que organizar La redada Inmediatamente Y ya que Ferion Viene con nosotros Seth Tú también estarás En la misión Sí señor ¡Oh sí! ¡Libre! Libre para enfrentar La muerte nuevamente Seth Mi amigo Te lo agradezco Vamos Es hora de aplastar A esos gusanos A ver como eres Amigo Ferion Estamos mucha gente Ya eh Debemos actuar Ahora Esta es la hora De la verdad Finalmente Los grills Están atrapados En su propia guarida Su majestad Me ofrezco Como líder Del equipo de asalto Muy bien Orus Eso sí Necesitaré el apoyo De otros High Vanguards Esto es lo que yo llamo Un golpe de suerte Es hora de presumir ¿Qué dice ¿Qué dice Sofeth? Hagámoslo Su majestad Bernelion y yo También nos ofrecemos Como voluntarios Los tres Los tres principales Vanguards De la división De Mistia ¿Están seguros? ¿Y si los cosas Se tuercen ¿Qué pasará con ustedes Y los rehenes? No nos verán venir Nos infiltraremos En su base Y los arrestaremos A todos Seth Tú serás parte Del segundo equipo Los rehenes Serán tu responsabilidad Manténlos a salvo Sí señor Cerion ¿Quieres acompañarme? Por supuesto Es para esto Por lo que vine Rodra Y yo también Nos uniremos Absolutamente no Esta misión Es demasiado peligrosa El Imperio No arriesgará así La vida de dos civiles Que dejes A Rodra Venir Conmigo No te lo digo más Gran Rodra Se viene Conmigo Y Neon Neon también Que coño Tiene curaciones Neon También Déjenselo a nuestros hombres Mi esposa y mis amigos Están ahí Iré a Ciudad Merton Les guste o no De ti depende Si voy solo O con ellos Yo también iré Asura es un Wilm Wilm ahora Necesito encontrarme Con él Claro como se me toca En la parte aburrida Rudra Vendrás conmigo Sofeth y Barnel Neon Estás asignado Al equipo de Seth Suena como Se necesitarán De toda la ayuda Posible Anda Mira Quien era Nosotros también Somos Vanguard Déjanos dar Una mano Comandante Sargento Verde Gris Es un placer Verlos La los dos aquí Venimos por el Reporte mensual Su majestad Pero parece que hay Cosas más importantes Que hacer Nadia Tú sabes Permanecer En la capital Tú debes Permanecer En la capital Tú eres la fuente Y los Grims Te están buscando No podemos llevarte Hacia este lugar Está bien Me quedaré Aquí en Mistia No tengas miedo Nadia Estarás bajo La protección Directa Del Imperio Desde cuando La protección Del Imperio Es algo bueno No sé yo A lo mejor Es que he visto Demasiado Demasiado Star Wars Ya últimamente Vayan tan pronto Como puedan Pero tengan cuidado Si majestad Vámonos Espera un segundo ¿Qué pasa conmigo? Esa misión Es muy peligrosa Debes quedarte aquí Oye Soy lo suficientemente fuerte Yo también puedo ayudar Vamos Pateemos algunos traseros De esos feos Weir Basta Allison Esto no es un juego Ha muerto gente Por culpa de esos criminales Esto no es un paseo Por el parque ¿Puedes entenderlo? A veces me pregunto ¿Por qué te convertís En un Vanguard? Proteger a la gente Es algo serio Y peligroso también Estás aquí solo Porque eres la hija De Galleon Hostia Como se ha puesto Seth ¿No? Yo Como se ha puesto Seth La hostia Que agresividad De golpe Le ha salido Se le ha puesto El ojo de Monokuma ¿Eh? Poca broma Se le ha puesto El ojo rojo De Monokuma Allison Seth Tú Hijo de ¿Qué carajo le pasa? No Déjalo papá Seth tiene razón Eso no es así Tú eres una gran Vanguard Él no tiene derecho Detente papá No soy una tonta Sé lo que todos piensan de mí Le ha salido la vena Sí, sí Se le ha hinchado la vena Prácticamente la ha reventado Las notas de admisión Dan lo mismo Puede que haya sacado Los mejores resultados Pero la mayoría De los Vanguard Piensan como Seth Al menos fue Lo suficientemente honesto Para decírmelo en la cara Sé que lo he hecho bien Pero nadie piensa Que soy una marine De verdad Dicen que soy inconsciente Frívola Y con la familia indicada Y yo Yo sigo sonriendo Sonreo y hago payasados Para que mi debilidad No se note Allison Es el bastardo de Seth Una vez que regrese Haré que se arrepienta De no haberse quedado Con los Wyrms El resto de su miserable vida Allison, espera Pobre chica No merecía un trato tan duro Jóvenes, todo es orgullo Nada de pensamientos Claros y racionales ¿No crees que estoy En lo correcto, Nadia? Sí Con gusto conocerte Soy el tutor del príncipe La Demis Puedes llamarme Grant El placer es mío Lord Grant Solo Grant De verdad Ven, te mostraré Donde está tu habitación Ahí estarás a salvo Hasta que nuestros High Vanguard regresen Grand como personaje invitado No me jodas que Ahora voy a ser Nadia Se me hace raro Que me den ahí Seth ¿Esa es la forma correcta De comportarte? Idiota Ya hemos perdido Bastante el tiempo Vámonos A los santos ríón Lo sé, lo sé Antes actué como un idiota Pero debemos irnos Arreglaré las cosas con Allison Una vez estemos de vuelta Lo prometo Escucha, lo siento Pero tengo miles de pensamientos En mi mente Y no puedo mantener la calma Sobre todo después De los eventos de Rolly ¿Rolly? Sí Cuando conocí a Nadia Me desmayé Y me desperté Unas horas después Perdí el control de mí mismo Y ataqué a Rudra Por un momento pensé Que había perdido Completamente la cabeza Debe ser por culpa De L'Orealcon Espera Fuiste a Rolly Aunque te lo prohibí Desobedeciste mis órdenes Sí, Horus Lo siento No puedo creerlo Me has excepcionado, Seth Te ordené que me Te mantuvieras A los geados de los Wyrms Y no me escuchaste Te expusiste al peligro Podrías haber muerto Horus Lo de Ver la paja en el ojo ajeno Bien, ¿no? Bien ¿Verdad? ¿Eh? Hablando de ojos Quítate la venda ¿Eh? Amigo Tienes una cara Que te la pisas Los sicarios Buscaban a Rudra No a mí ¿Qué es que les importa? Son asesinosa sangre fría Hubieses Solo sido un obstáculo Ellos no dudarían En matarte Ese es el camino que elegimos Horus Somos vanguards Deberías saberlo mejor que yo Nuestras vidas están en manos del imperio Y debemos estar listos Para sacrificarnos Al protegerlo Este es el sedal que entrené Al fin No al que vi en Ismail Sin embargo Desobediciste la orden de un superior Somos viejos amigos Podemos decir que te enseñé Todo lo que sé Por lo que has dicho Pero lo que has dicho es correcto Nuestras vidas están en manos del imperio Bueno, sobre todo la de Horus De ver antes que amistad La de Horus Sobre todo Que simplemente tienen que pulsar El interruptor Y ya está No vuelvas a cruzar la línea Hoy le informaré personalmente Al emperador Sobre tu comportamiento ¿Entendiste Sheridan? Sí, general Ya hemos perdido bastante el tiempo ¡En marcha! Aquí estamos La entrada del escondite Debe de estar cerca Hay una en el centro de la ciudad En el viejo cine Ten cuidado El lugar está ahí donde vigías Y pueden esconderse bien La segunda entrada Es a través de las alcantarillas Iré por ahí con Sheffy Neon Según mis cálculos Nos llevará directamente Al centro del escondite De su escondite Muy bien Comencemos a movernos Buena suerte a todos Espera Momento de Elige con quien vas ¡Hostia! No entre dos No entre dos No entre tres Estupendo Bueno No tengo a... Hola Bushido A ver Nadia, Alison y Grant Nadia, la gran fuente de energía Está ahora bajo la protección De Levi's Está esperando el regreso de sus amigos Que están en una misión para enfrentar a los Scarlet Wyrms Alison y Lord Grant la están cuidando Luego Rudra, Horus, Sofeth y... No me acuerdo el nombre del otro Barnell, ahí se lo pone Rudra, Horus, Barnell y Sofeth Son el primer equipo Su objetivo es infiltrarse en la guardia de los Scarlet Wyrms Y detenerlos Pero Rudra tiene una misión personal Tiene que encontrarse con Asura Quien solo desea haberlo muerto Pues mira Bushido Que me dicen ahora que elija uno de los tres grupos Bueno, a ver Es uno Luego me lleva a otro Y luego a otro El orden En principio da lo mismo Simplemente la historia que ves primero Pero el tema es A ver a quien elijo Porque normalmente Tails me dice Mejor este primero Pero ahora que no está Pues no sé Supongo que lo haré en orden Y Seth, Neon y Ferion son el segundo equipo Tienen que escabullirse en el escondite de los Scarlet Wyrms Para salvar a Rose Y a los colegas de Neon Ay, que me dan airecitos Venga, vamos a hacerlo en orden ¿Y entonces tú eres la fuente de energía Nadia? ¡Genial! Hombre, genial, genial No creo que a ella le parezca Es extraño la verdad Tengo un montón de preguntas Y ninguna respuesta Tanto la sangre de sed como la mía están contaminadas de orígal... de orígalcón. Pero en mi caso, nunca había tocado en un cristal antes. ¡Hola, Surgon! Entonces, tu joya sabe como un orígalcón, pero no lo es. Exacto. Perdón, Nadia. Podría ver esa famosa joya tuya. Yo ayudé al Imperio con los estudios sobre el Atlas 2.0, pero nunca oí hablar de esa extraña piedra sin energía. Oh, sí, no hay problema. Tome aquí tienda. Vaya Lord Grant, usted debe ser una especie de superhéroe. Es el tutor personal de la Demis, un maestro de esgrima, y también un científico. ¿Que acaso es una especie de mago? Gracias, Sargento Verdegris. Solo soy un hombre que quiere ser útil para su gente, nada más. Mmm... ¡Qué extraño! Efectivamente, luce como una piedra de orígalcón, hecha y pulida a mano. Todos pensaban lo mismo, pero no tiene nada... No hay nada de poder en su interior. Quizás solo se le agotó la energía. Hombre, cuando a una piedra de orígalcón se le agota la energía, se vuelve gris. Esta es roja, no se ha cambiado de color. Era justo lo que dice Allison. No, no lo creo. Los cristales cuando se agotan se ponen grises. ¡En efecto! Quizá Lord e Iseldra puedan tener más información. ¿Iseldra? ¿No es la cientícita que tomó las notas del Dr. Risa? Tal vez podrían ayudarnos. ¿Dónde está ella? En los laboratorios del castillo podemos ir a chequear. Pero dudo que nuestros científicos posean mejor equipos que Risa. Pero podemos intentarlo, supongo. No tenemos nada que perder, ¿no? ¡Vamos! De acuerdo. Mmm... Una última cosa, Lord Grant. ¿Sabe...? ¿Dónde puedo encontrar aguja, hilo y telas? ¿Eh? ¿Por qué necesitas esas cosas, si se puede preguntar? Nada en especial. Solo quería hacerle un muñeco a Seth. Solo quería hacerle un pequeño regalo para así hacer las paces. ¿Hacer las paces con él? Mira que Seth le ha llamado niñata inútil enchufada puesta a dedo, ¿eh? Por tu padre. Mira, eso ha sido... No con esas palabras, pero nos entendemos. Y ella va y dice... Le voy a hacer un peluchín. ¿Eh? Como... Como Sakura, ¿eh? No sé si alguien ha visto... Sakura... Que... Que... Hace un peluche... Un oso de peluche para dárselo a... A... A Yukito. Pues lo mismo. Debería ser el que pida a Hujailo, entonces. Fue muy grosero conmigo, pero cuando salí de la habitación traté de ponerme en sus zapatos. Él es... Es un hombre muy apro... Aproblemado. Tuvo una infancia terrible. Su padre lo abandonó. Vio a su hermano morir frente a él. Trabajó muy duro para convertirse en un renombrado High Vanguard. Y no puedo culparlo por ser un poco envidioso. Todos dicen que me volví un marine solo por mi padre. Eso no es cierto. Pero en ese momento es la realidad para muchos. Seth se desahogó. Eso es todo. Sé que no quería insultarme. Por eso quiero hacer las paces con él. Quiero que nuestra amistad vuelva. Seguramente te gusta ese chico, ¿no es así? ¿Qué? ¿Seth? No, no. Es guapo, por supuesto. Pero es tonto y aburrido. No es para nada mi tipo. No ni na. Oh, bendita juventud. En fin. Vale. Voy a cotidiar un poquito las cosas. Que no hay nada. En el de al lado tampoco había nada. Así que voy directamente al último. Ayú. Ayú. Estaba darte yendo a él. Supongo que... ¿Pero Nadia tiene un par de ovarios y ha visto el ojo rojo y no se fía? Quiero darle un recuerdo para que la descargue se hubiera acumulada. No, Nadia no. Alison es la que quiere darle el peluche. Nadia le da lo mismo todo. Vale, mejora. Nadia es la oficial y nosotros son invitaros. No,ieran de golpe, para que la descargue se agrede. Claro, más de las hermosas se tendrían queiar donde se agrede el matrimonio, o sea, y la muestra. Pues de la parte inferior de la descargue se levanta con los activos anteriores. Sin ser nada de soy yo. Ahora es muy preocupada, Isendra. ¿Hay algo que te preocupa? Estoy un poco preocupada por Hogarth. Entregué las notas de Risan y reunió un equipo inmediatamente para empezar a trabajar en un proyecto secreto. ¿Se puso a trabajar, entonces? Sí, pero debería haber regresado ya. Temo que algo le haya pasado a él y a su equipo. Podríamos usar algunas de esas herramientas para experimentar y examinar un objeto en particular. ¿Será posible? No sé la autorización de Hogarth, lo siento. ¿A dónde fue? Fue a los Barrios Bajos con un escuadrón de vanguards. ¿Los Barrios Bajos? ¿Pero por qué? O sea, los Barrios Bajos que es donde he empezado el juego y me he cargado lo de la cacería. Ahora tengo que volver para ir a la puerta que seguramente estaba bloqueada. La puerta aquella que estaba bloqueada seguramente es donde tengo que ir. Estupendo. La verdad no lo sé. Solo me dijo que era parte de un proyecto. Bueno, vamos a buscarlo. ¡Podría estar en peligro! ¿Están seguros que quieren hacer esto? Lo siento, pero nadie está bajo mi protección. No la pondré en... Quiero ir. ¿De mi mentor? ¡Oh, santo río! Seguramente me meteré en problemas por esto. Bueno, pues mira, ahí es el de la segunda. Tres chicas y un militar. A los Barrios Bajos de la ciudad. Que podría salir mal. ¿Verdad? Esto es... No. Esto es... Aquí. Los Barrios Bajos... Ah, pero no me... No sale como combatiente. Esta vez... No me vuelvo a ir. ¡Vamos! 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 ¡Sé que puedo hacer esto! ¡No me dejo! ¡Nunca voy a hesitar de nuevo! ¡Vamos! 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 ¡Aja! ¡Mierda! Pensaba que iba algo más. No, pues entonces simplemente era eso, que le había dado un crítico y punto. Y tiene también bastante prisa, ¿eh? Sí, ¿no? ¡Gracias! ¡Puedes tomar un descanso ahora! ¡Puedo hacerlo! ¡Gracias! 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 Me voy a dejar resiste al daño de ELECTRIC. Parece. Viento, ELECTRIC... Sí, es que claro. El símbolo es el elemento, pero es ahí. Por ahí. Por aquí. Vale, pues por esta puerta no es. Está bloqueada. Vale, que era un... un infiltrado, ¿verdad? Voy a llevarte a ti con mi fuerza completa. Sí. Oh, no, que está... Uh, está infectadito de cristales. Ya me he hecho las misiones de Liyu, eso me queda las secundarias. Guay. Me voy a poner sangrado. Vaya, pues no lo he puesto sangrado. Voy a meter la resistencia. Baja la resistencia al daño de Tal. Voy a dar meditación. Ha atacado peces. No, no, no. Que así. No. No. No, no, no. No, no, no. No, no. Ha atacado peces, vale. Entonces no hay más atrás de su vida. Vale, a ver... Objeto... ¿Dónde? ¿Cuál es? Cuarcetereo. Bueno, este es mejor, la perla. Objeto... Con 800 PV de más de 300. No se lo explico... A ver, Lampa... Vale, para el caso hace todo lo mismo. Bien, se le ha cargado el Exit. Ah, pero no puedo. El Exit. Vale, a ver si así le quito la danza espada. Cuidado. No, no le he quitado la danza espada. De haberlo sabido. Que quiero hacerlo, pero no puedo. No, no le he quitado. No, no le he quitado la danza espada. 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 No, no le he quitado la danza espada espada. Bueno... ayudará a encontrar una respuesta. Muchas gracias. ¡Nadia! Debes de ser confundida. Vamos a divertirnos, ¿sí? Lleveremos a la respuesta algún día. Pero por ahora tenemos que... tratemos de no pensar mucho en ello, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Allison. Aprecio mucho lo que estás haciendo por mí. ¿Podríamos empezar por el regalo que le quieres hacer a Seth? ¡Eso es el espíritu! Bueno, de niño me gustaba hacer peluchas. ¿Podríamos hacerle un muñeco? ¡Qué dulce idea! ¿Debería ser un muñeco de felpa o uno de trapos? ¡Qué putada, ¿no? ¿Que me van a elegir esto? Yo tiraría más por felpa. ¡Trapos! ¡Es como que... Muy bien, entonces debería ser un barzán. ¿A todos les gustan los barzans? A nadie le gustan los barzans. Bueno, a mí sí, porque son furros. Tal vez podría ser un muñeco de rudra o de alguien más. ¿Qué tal de barnel? Es que rudra es muy viejo y muy de esto. De barnel. Bueno, es que me lo marca en rojo, me da miedo. Pero yo pondría de barnel, que es así, más suavecito, más... Es más bonito, es más joven. ¡Así será! ¡Un rudo muñeco de barnel! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Vamos ahora! Tenemos trabajo importante que hacer. Quiero pensar que no tiene ninguna importancia. ¿Escenario completado? Vale. F. Kenai. El, el, el delay. ¿Qué tal? Venga. Vamos con rudra, orus, barnel y, y, y sofez. Vamos a ver sus imágenes. A ver, de rudra ya lo vimos, ¿eh? Ahí con las bolas chinas en el cuello. Orus. Mira lo que majo. El cibor. Sofez, un poquito blancucha. Y barnel. Míralo. Con el ojo rojo, también. Vale, a ver, lo importante. Este atacar y guardia. Este atacar y habilidad. Atacar y habilidad, atacar y guardia. Ok. 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 Vamos a ver si puedo cambiar algo aquí. Fuerza. El atlas rojo mejor. Lefa. Vale. Y esto. Vale. Sofez. Nada. Hombre, esto le hace, le sube bastante la defensa. Le bajará la defensa. Deja en casa. Y tú. Eh, la armadura tech. Le sube un poquito más. ¿Qué caso? Vale. Y el único que... Tal. Anda, mira. Furor. ¿Cuánto pedía? Catorce mil. Quita, quita. Venga. Anda. Guardia Eterna. Horus. Del huipo nomicón. Vale. No tiene nada. Como llueve, como llueve. Enemios. Cofre. Cinco mil zeniths. Hola, hostia. Cada vez me dan más dinero y no lo gasto. Hostia, y ahí hay... A ver. Vale. Bien. Buenas tardes. No. No. Sí. ¡Suscríbete! Por la tarde, Toad. Y ahora, Rudra. O sea, que bien. Mi garganta está pidiendo... Pidiendo un stress. En realidad. Uy, ese es más fuerte. Bueno, vamos a intentarlo. ¿Qué coño? Esa experiencia. Somos 4. Y ese... Oye, eso es una moto. Automax 4. Hostia, me va a caer mucho. Bueno. Desaparece y no vuelvan nunca. Me encanta. Me encanta. Hola, David. Sellado. Sellado. En serio. Algún día podría abrir cofres rojos. Lo sé. Lo sé. Sé que podré. Y no me acordaré de dónde están. Esto será terminado. Todo muy rápido. Estoy convencido de ello. Entonces sí que esta vez... El Ripple Rose será a todos. ¡Pam! De verdad. Tienes que estarán. Tienes que estarán. No. Es que las habilidades estas así, tochas de chetarme. las aguado para los fredes. Esa fue pero un gusto de mi poder. Un fragmento de Geyer. Aquí está el cine. Estamos en posición. B. Joe. Próximo sábado, Five Era. Está todo muy tranquilo. No hay vigías a la vista. Bueno, acabamos de ver unos cuantos. Sí, pero no lo suficientes como para vigilar su escondite. Algo ocurre. Mierda. Mantengámonos alerta. Supongo que ha dicho. Maldición. Saben que estamos aquí. No solo eso. Quieren que entremos. Nos están desafiando. Obviamente es una trampa. Así es, pero no podemos dar marcha atrás ahora. Tenemos que proporcionar una distracción para el otro equipo. Tienen que llegar a los rehenes. Así que si los ojos de los Wims mechan sobre nosotros, mejor. Esos tontos no lo lograrían ni aunque los Wims no tuvieran ni piernas ni ojos. No escucharemos más tonterías. Seth es un High Vanguard, tal como tú. Sé que fue un desertor, pero ¿qué más debe hacer para probarse a sí mismo? A ver, a ver, dime. ¿Por qué el chico es tan importante? ¡Él te mató! Deberías estar deseando el poder devolverle la mano. Cierra la boca. La rabia ciega. La rabia ciega no cambiará nada. Por eso tú solo tienes un ojo. Ahora mismo. Chistes de ciegos y de tuertos. No, por favor. No, esta es una lección que aprendí de mi maestro, un Van Arzan como tú. Lo que Seth me hizo no es más que el pasado. Solo es una cicatriz. Si una cicatriz cuenta una historia, es mejor que la recuerdes. Joder, me da rabia que lo paso. Habla durilla barata, decía. Ese no es el momento ni el lugar para pelear. Tiene razón, Rodra. Entremos y cumplamos con nuestro deber. Ah, va. Por aquí hay nada. ¡Ah! Sí, sí, que llevo. Pensaba que iba a necesitar saltar. Un armamento de Gaia y mil de dineritos. Perfecto. Me gusta. Aquí hay nada. Allí tampoco. Colis. Es el póster de una película. Se llama La serpiente de... Hay un botón escondido. Anda, qué casualidad. Es el póster de una película. Vi el mismo anuncio en la entrada. Debe ser una película famosa. Es el póster de una película debe ser una fantasía o de una comedia. Pues vale. Y esto, una máquina expendedora. Hombre. Curativo he gastado... He gastado, he gastado. Voy a comprar unos cuantos. Fíjate. Tantos no. Seis, por ejemplo. Vale. Un cartelito como si fuera el casino del Team Rocket, ¿eh? Te das cuenta. Qué gracia. Un botón escondido. Eh... Venga. Por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. Por ahí hay una sala, por aquí hay un cofre, por ahí hay un cofrecito, fragmento celestial, punto de guardado y puerta bloqueada. A ver, ¿quién es imposible? A ver qué hay aquí. Tenía que haber atacado a otro. No hay culpa en admitir tu falla. Ah, bueno, no te ha gustado, pero bueno, sí. ¡Joder! Abo la cintura esa, enlazando. Esto es un paro. Nadie se ha intentado de corazón, ¿verdad? O técnicamente, que se puede aprender por acciones. Hmm, supongo que eso fue demasiado. Vale, por abajo no se puede. Llave, tarjeta, azul. Como el mar azul. La azul es esta, supongo. Supongo que por aquí. ¡Hostia, este parece chungo! Tarjeta verde, vale, que será la del otro lado. ¡Ada! ¡Ada! No le puedo bloquear. ¡No! ¡No! ¡Hala! ¡Hm! ¡Extraordinary! ¡I'm thoroughly impressed! Vale, eh... Objeto... Voy a poner un poquito a este. Tengo de los que curan más. Entonces tampoco pasa nada. Vale, este no es el verde. Vale. Que tú volvés. Y ese tampoco. Ahí tampoco se puede. Vale. Es una ruta. ¡Aaah! ¡I wanna hear you scream! ¡Ah! ¡Get ready! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! 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 Eso fue solo un gusto de mi vida. Hay que quererme así, pero soy idiota. Amarilla, vale, esa no es. Para arriba y para abajo, me viene aquí como puro porra trojo. Esta tampoco es la amarilla. La amarilla es esta de la derecha. Exacto, ahora me darán la de abajo. Y luego la del otro lado, por lo mejor. Roja. Uy, aquí viene algo. Tenemos la tarjeta roja, ahora podemos abrir la puerta cerrada que vimos hace unos momentos. Basura. La llave, tarjeta, abre la puerta de mi habitación privada. Sean bienvenidos. ¿Quién eres? ¿Por qué nos dejas entrar? Mi nombre es Jormungandr. Bueno, algo así. Jormungandr. Y soy el cabecilla de los Scarlet Worms. Vamos a patearte el culo, escoria. Estás a punto de ir a la cárcel. Sí, apenas puedo esperar. Es una trampa. Obviamente es una trampa. Lo sé, pero no podemos irnos sin el perpetrador. Este tipo podría realmente ser quien está detrás de toda la organización. Vamos. Lo dudo. Dudo mucho que sea realmente el cabecilla de todo. Como mucho es un... Uno de los altos cargos, te lo compro. Pero el cabecilla, cabecilla... Echa trap. Muy trap. Y saber y trap. Y saber y trap. Great warrior. Pero por el otro lado. Pero por el otro lado. A ver. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Y usted se va a matar. Ouch, ouch. Bien. Vamos a abrirse. A ver. Eso fue pero un gusto de mi poder. Vale, ya que el punto de guardado está aquí. Doy por hecho que es esta la sala. Verdad. O sea que esta de abajo de momento será secundaria. Ajá. 4.000 de dineritos y armadura tech volumen 2. A ver. Me baja un poco la destreza pero me sube... Ataque y resistencia. A ver. Uy. Mira. Pues quizás mejor para barnel, fíjate. O sea. O sea. Mejor para barnel o fíjate. Porque la normal... 50. A ver. No creo que recompense, eh. Este me sube 10. Este me sube... Nah. Mejor para barnel. ¿Tap? O sea. ¿Tap? ¿Tap o trapito? O sea. O sea. O sea. O sea. esto es que sacrifica la mitad pero cura al grupo son 500 lo voy a gastar sintiéndolo mucho lo voy a gastar paz interior ganas de regeneración de pv y ps vaya hola tales ah no te preocupes he hecho ya la parte de de alison nadia y grant en el castillo y en los barrios bajos y ahora estoy con la parte de rudra a orus office y barnall y ayer no pude hacer directo porque twitch iba bastante mal por culpa del evento de fortnite entonces ayer no pude hacer nada venga escarlet williams están bajo arresto cual de ustedes es jormungandr como se conoce ninguno me temo jajaja realmente pensaron que caería así ya han pasado días desde que abandoné este escondite ahora mismo ni siquiera estoy en levizoa cobra viper asura encárguense de los invitados y vuelen ahora que el imperio sabe de él es inútil repórtense a la base alfa si jefe asura rudra ha pasado un tiempo que esta pasando aquí porque estas con los scarlet williams focus se hará uno ok ahora estoy en deuda con jormungand él me devolvió la vida a cambio de unas cuantas mas todos los maruts sobrevivientes son ahora williams todos parte de la todos parte de la investigación biológica vale decir herramientas ya eh investigación biológica como la que estaba haciendo guard uy 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 que se esta liando bueno todos lo somos pero ahora gracias a nuestro jefe puedo ver una vez mas ver esta ciego asura jajaja es cierto tu no lo recuerdas asura tenemos órdenes ocupémonos de ellos y ya y ya vámonos será un placer activar el sistema de autodestrucción prepárense dime que no es un combate con un contrarreloj jodo no se me muerda anda tiene una guadaña como mola lord vamos a empezar con esto carga vale esto nada bloqueo bueno vamos a cobrar no la he podido bloquear no pasa nada cólera si voy todos con prisa si voy todos con prisa a ver esto cuanto le hace bien bien eehm 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 ah si le he dado 202 si le he dado 202 voy a decir que es el juego debe ser bien Bien... Peeper Peeper No, no la he bloqueado, no creo que pudiera bloquearla tampoco, pero bueno... Vale... Peeper Peeper Y ahora ya este... poquito a poco Peeper 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 ¿Qué voy haciendo si total? Sólo queda él y tampoco es que me vaya a atacar mucho en el momento Bueno, tiene bastante defensa, no he visto ese golpe Bueno... ... ... Con lo lento que ataca me da tiempo de cargar el exit Exit cargado ¡Suscríbete al canal! ¡Para de gritar! ¡Es irritante! ¡Maldición! ¡Son bastante buenos! ¡Lástima que todos mueran aquí! ¡Hasta la vista! ¡Ah! ¿Una granada de luz? ¡No huyan, cobardes! ¡Basura! No me iré, Rudra, no hasta que sufras lo que yo sufrí hace años ¡Por culpa tuya! ¡Le acaba de rajar los ojos! ¡Pero a ver! ¡A ver! ¡Tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! Recimo... Bueno, no pasa nada A ver, lo que digo ¿Qué fetiche tiene el creador del juego este con los ojos y con la ceguera? O sea... ¿Qué especie de fetiche tiene con la ceguera, con los ojos y con...? Bueno... Tal vez esto te ayude a recordar, traidor. ¡Rudra! Estoy bien, debemos irnos antes que se ha de más sedutar. Bien, 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 vámonos. No, no pasa nada, no pasa nada. Pero, de verdad, lo de los ojos, o sea... Seth le saca un ojo a Horus. El padre de Seth es ciego. Ahora a este le han sacado también los ojos. O sea... ¿Qué pasa con los ojos? ¿Por qué? A Seth se le pone el ojo de Monokuma ahí, todo rojo, con los cristalitos. O sea, esto ya... Venga. Vamos, a continuar. Por las alcantarillas, ¿no? Antes de empezar, no me vengas con esas delicadeces aristocráticas como... Pero Ferion, este lugar apesta. Pero Ferion, este lugar apesta. Me llamamos a las alcantarillas. Por supuesto que apestan. No hubiese dicho nada de eso. Estamos aquí para salvar a mi esposa. Haría cualquier cosa, de verdad. Creí que eras uno de los ricachones... De esos ricachones delicados, Neon. Ferion, lo es. Lo es. Algún día se lo pregunto. Pero es que me ha hecho mucha gracia. Sí que es así de delicado, Ferion. Deberías haberle escuchado en el campamento cuando se quejaba de dormir en el suelo. Ahí, con todas las rocas, con la hierba, con los bichos. Sí, es muy delicado. Lo que pasa es que, bueno, es una situación diferente. Parece que eres un tipo duro cuando se quejere. Vamos. Ahora que Ferion está en el grupo, puedes usar su habilidad pasiva ganzuado. Ferion, te como toda la polla, pero vamos. ¡Hala! Me voy a abrir cofres. No, en serio. Lo que sí que voy a hacer va a ser un campamento por cotillear. ¡Ey, Seth! ¿Qué? ¿Cómo estás? Nada mal, ¿tú? ¿Yo? Bien, bien. Genial, genial. ¿No estás preocupado por la misión? Sí, un poco. Estoy tratando de no pensar demasiado en ello. Bueno, es normal. Y ya estoy acostumbrado a ese tipo de cosas. ¿A qué te dedicas, Ferion? Soy un Maverick. Los Maverick son un grupo de aventureros de Reikan. Aventureros, ¿eh? Son unos bandidos, lo entiendo. Ladrones, cazarrecompensas y prestamistas. ¿Y tú qué haces? Generalmente opero en las sombras y a menudo me encargo de los robos. Eres un ladrón. Debes ser escurridizo, ¿no? ¿Y por qué tienes ese lanzagranadas, entonces? Eso es obvio. Lo tengo en caso de que me atrapen. Si ya me han visto, lo mejor es un gran boom, ¿no crees? Bueno, de todos modos, lo que ocurra en Reikan no está en la jurisdicción de los vanguards. Así que pues, o sea, tranquilo. Al menos, hasta que causes problemas aquí en Levizor. No te preocupes. No soy un idiota. Los vanguards son tipos duros. No estoy pareciendo a los caballeros santos. Ellos solo... Son solo humo y espejos. ¿Los caballeros santos en Benedicta? ¿De Benedicta? Puede ser que quizás... Nah, olvídalo. Vale, como quieras, jefazo. Hostia, si que lo ha subido cosas, ¿no? Agilidad. Está demasiado centrado. A ver, que me habían dado de guardia eterna. Equipa un bell para desbloquear esta habilidad. Vale. Relampago instantáneo. Más fuerza, más destreza. Vale. Vale, el tema es que esto... ¿Esto qué es? Másión Rizan. Biblioteca. Vale, y lo otro. A ver, yo supongo que... Este estará más tiempo conmigo. Así que tampoco hace falta poder irme a buscar ahora en los cofres. Pero bueno, ya sabiéndolo... Que con él puedo abrir cofres. Ostras, esos son rojos. Ay, no he visto el equipo. Como bien. No he visto el equipo. Venga, home. No tienes la segunda oportunidad. A ver, muestra los PV restantes. Hostia, un libra. Eso me gusta. Silencio. Y incrementa la destreza. ¡Ostia! Que ataca a los dos. De normal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vacío! Creo que me da más exit. Belzebú, cuánto tiempo. ¡Mosca G! No sé si de grande o de gorda. ¡Ah, mierda! No pasa nada. 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 Es el Exit. Disparo de Mora. Que oportuno que me falle. Que oportunísimo. De hecho. Gracias. Sí, vale. Y ahora sí que me saca. Más a las más. Se nota la lentitud. Se nota cuando me dan. A los personajes. A ver. Cofre. Psycrisis. Hostia, el espíritu. A ver. Claro, pero este no se lo puede poner. Y ese tampoco. Ah, mierda. Sí, es que el problema es que si pongo este. Me matan, pero de una. Un cesto. He estado llorando por un lucho. Bien. Otro fragmento de Gaia. Qué facilito este. Zenith. Vale. Será para allá arriba. Ya que se ha quedado guardado. Venga. Veinte minutos, sí. Da tiempo. Supongo. Rudra ha perdido sus ojos, pero Fer y Onisez son ciegos. Ja, ja. Sí. Fallan mucho, es verdad. Es que a veces, a ratos, es como que hay momentos en los que aciertan mucho y es lo que dijiste. Que va por rachas. Aquí estamos, justo como lo planeamos, muchachos. Así que ese es su laboratorio. Vamos, deprisa. Bienvenido, Dr. Rizan. ¿Qué? No quiero pensar... No quiero pensar que pueda ser Hogarth, pero... ¿Puede ser Hogarth? Está aquí por su esposa, supongo. No ha sido un buen doctor. Un buen doctor se hubiese quedado en casa, tal como le pedí. O es... No, vale, no es Hogarth. Es... Tal como le pedí, es Nígel. ¿Nígel? Esa voz... ¿No has trabajado juntos durante años, doctor? Encuentro un poco insultante que no me haya reconocido. ¿Nígel? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, lo he deducido antes de que saliera. ¡Yay! Estaba entre los dos, la verdad. Míralo tú mismo. ¡Hala! Vale, el mechón de pelo tapa sutilmente el pezón, ¿verdad? Bien. ¡Rose! Espero que hayas tenido tu investigación, así como el antídoto. Tú, bastardo, déjame entrar ahora mismo. ¡Oh, pero por supuesto! Va a ser tarde, ¿verdad? Va a convertirse en un monstruo súper chungo y vamos a tenerla que matar. ¡Rose! Neon, no. ¡Vete de aquí! No te preocupes, mi amor. Ya estoy aquí. Pronto nos iremos a casa. Neon. Hicieron experimentos en mí. Me inyectaron... Me inyectaron cristales rojos. Momento... Este va a ser el típico momento de ver cómo se transforma. Y por puro morbo... La mataremos una vez que ella acabó de transformar como los Resident Evil, ¿verdad? Mi padre desarrolló un antídoto, no te preocupes. Estarás bien. ¡Perfecto! Esto es exactamente lo que quería oír. ¿Nígel? Sí. Soy un Scarlet Wyrm sorprendido. Sabía que no es de los experimentos secretos de tu padre. Pero ese bastardo siempre me hizo a un lado. La única forma de llegar a sus datos era ir rompiendo en su laboratorio privado. Claro, para ello habría que haber evitado el sistema de seguridad. Su cortafuegos era el problema, pero por suerte pude encontrar a alguien que descubriera las contraseñas por mí. Gracias, Neon. Ahora mi jefe tiene toda la información que necesitaba. Y gracias a ese antídoto, nuestra investigación se elevará a un nuevo nivel. Tú, asqueroso bastardo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué mataste a tus colegas? ¿Qué demonios le hiciste a mi esposa? Esas personas eran un obstáculo en nuestro camino. Y tu esposa, bueno. Ella era el cebo perfecto. ¿No estás de acuerdo? Y ahora, ella será el fin para ti. Inyectamos una dosis masiva de Atlas 2.0 en sus venas. Esto va a ser divertido. ¿Qué? Leon. ¡Va a casa. You won't get a second chance y fire Aparte de fallar Vale Solo ha fallado porque es filipollas No por otra cosa Hostias Me han matado al que iba a curar Estupendo Ahora bien me vendría bien ese como Si, si, ahora culo a Seth Ahora lo culo Con objeto Con otra cosa No voy a atacar Vale Vamos a caso Voy a ir subiendo la destreza Todo lo que pueda Para que vaya folladísimo Esta cosa no puede hacer ¿Cuántos peumes tiene el bicho este? No lo he visto Y me he atacado ¿No? O sea No he sabido verlo Vale Es que tiene un 5% Un 50% de probabilidad de acción Y con mi suerte Pasa lo que pasa Vaya Nada No se lo preguntas Si Se lo reportas También es casualidad Que justamente Sea este jefe Con el que no se ve la vida El que he ido a mirar No para de fallar El amigo Ferion Ahora Gracias Ahora Mientras llega el turno de Seth A Ferion le da tiempo De cargar el Exit ¿Verdad? ¡io que no se lo sahhhh! ¿Ya se los podemos hacer ilustrata? ¡Tantos más ¡Tantos más coins Ahí está. Rush Alpha. Ah, bueno, Neon, a pesar de estar muerto en combate, estar debilitado, gana experiencia también. A ver, aunque tuviera los objetos para curarme, tenía dos exit. Me imaginaba que iba a quedar poco de combate, en realidad. Rush. Este lugar va a colapsar. Debemos irnos ahora. Neon. ¿Dónde está Ferion y el Dr. Rizan? ¿Dónde está Ferion y el Dr. Rizan? ¿Dónde estamos? Estábamos en el escondido de los Wyrms hace un momento. Neon, Ferion. Oh, no. No recuerdo nada. Concéntrate, ¿qué pasó con los rehenes? Ellos están muertos. Nihil Burion. El asistente de Neon era un Scarlet Wyrm. De experimentos con Oriol Conan Rose, la esposa de Neon. Nosotros... ...tuvimos que abatirla. Paldición, ¿dónde está Ferion y Neon? ¡Hostia, el pájaro! ¿Y qué es eso? ¿Dael? Te pude sacar de ahí, Seth. Pero no sé dónde están tus amigos. Cuidado en la capital, antes que sea demasiado tarde. Hasta ahora. No hab... Podid... No conf... Habla, maldición. O sea, ¿lo han visto todos ahora? Lo han oído todos, pero de golpe ha dejado de poder hablar. Capítulo 7. Una paz efímera. Buah. 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 Buah, qué fuerte todo. A medida que el tiempo pasa, perdemos más y más las esperanzas. Los Scarlet Grifts han sido expulsados de Levi-Zoa, pero hemos sufrido grandes pérdidas en el camino. No conf... No confíes. Sí, sí. Cuidado en la capital, no confíes. Si es que... A ver. Es lo que he dicho. Agarth. Este, o Gart, o como se llame. Estaba haciendo experimentos con los cristales. Y creando bioarmas. Mmm... Y justamente lo que estaban haciendo también los Scarlet Wyrms. O sea, cuidado. A ver el imperio que tiene entre manos con los Scarlet y todo. Yo ya no me fío de nadie. Hemos sufrido grandes pérdidas en el camino. Cerion y Neon desaparecieron. Probablemente están muertos. No creo. Necesitamos a alguien que abra cofres. O sea que Cerion está vivo. Y Neon... No creo que hubieran cortado el brazo para matarlo luego. Yo creo que algo tendrá. También los rehenes. Rudra perdió sus ojos. Y yo... Mi cabeza está llena de preguntas. Quiero saber cómo se encuentra Rudra. Iré a verlo a su habitación. ¿Y cuál es su habitación? ¿La última? No. La anterior. Hola Rudra. ¿Cómo te encuentras? Supongo que estoy bien. Gracias. Joder. El vendaje se lo podrían cambiar, ¿no? Que tiene un poquito de sangre. Lo siento por lo que te pasó ayer. No te preocupes por mí. Puedo manejarme bien aún sin la vista. Las cicatrices que llevamos en nuestro cuerpo son parte de nuestras vidas. Cada uno tiene una motivación. Cada cicatriz cuenta una historia. Y las cicatrices que llevo en mis ojos son un emblema de mi rivalidad. ¿Hablaste con Asura? Aún no. Luchamos pero todavía no sé qué fue lo que pasó. Él me llamó traidor y dijo que él también quedó ciego por culpa. Quería vengarse. Por eso me atacó. Pero sé que sé lo que pasó hace dos años. Fuimos atacados por los Rakashasas. Y perdimos. O tal vez eso es solo lo que yo recuerdo. Después de verme con Asura no sé qué pensar. Estoy seguro que resolveremos ese asunto de una forma u otra. Eso espero. ¡Seth, espera! ¿Qué puedes decirme sobre el enfrentamiento militar de Horus? Entrenamiento militar de Horus. ¿Qué quieres decir? ¿Quién lo entrenó? ¿Quién fue su maestro? No sé su nombre. Pero sé que Horus se marchó hace seis años y viajó a un pequeño pueblo. En Merzen buscando a un famoso maestro espadachín. Vio a una persona completamente diferente cuando regresó. Horus cambió para siempre. Merzen, dices. ¿Por qué me preguntas eso? Curiosidad nada más. ¿Puedes seguir viendo espíritus? Sí. ¿Puedes seguir viendo espíritus? Sí. Hombre, imagino. Tenía una visión espiritual. Entonces, esa visión espiritual la sigue teniendo. Aunque tú tengas la física. Me marcho. Llámame si necesitas algo, ¿de acuerdo? Gracias, Seth. Padre. Debo aprovechar ese momento para arreglar las cosas con Allison. O sea, que a lo mejor el que le entrenó fue el padre de Asura. O sea, de Rudra. Porque como he hecho ahora lo del padre. Tengo que encontrarla. Vamos a ver si está abajo. Ahora es más pobre. Saco un stand y ve el mundo desde el mundo no visible. No, aquí no está. Ahí no se puede. Bueno, voy a mirar al final. A guardar. Ok. Quería hablar primero con... Con Allison. Para luego guardar la partida y ya dejarlo. Pero si me dices que guarde... Entonces guardo directamente y mañana es cuando... Por aquí o por la otra edad. Vale. Pues guardo directamente. Y entonces ya es... Mañana... Mañana es jueves, ¿no? Sí. Mañana hablamos con... Con Allison y continuamos. Porque para cinco minutos... Bueno, tres minutos... Como que da un poco lo mismo... Dejarlo un poquito ya.